Música Música Pues ahí están, pues ahí están Pues ahí están Hay una en el sembrado antes de llegar Eso es otra cosa Es un ave fría, niña Ven, ven, ven Ven para que tú la veas Ven para que tú la veas Yo tengo ganas de sentarme Coño, que la veas tú, como es Mira, 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 ven Es un ave fría Qué bonita Música Música Espérate, mi frente, tírate Tonte, tonte Ah, tía, 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 grande Pues no sé qué será Música 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 Bueno, pues ya estamos viendo cosas por lo menos Digo yo, ¿verdad? Música Estamos viendo encima el agua Que sí, que sí Ah, coño, mira, ahí está, ahí está el ave fría Rosa Música 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 A ver dónde está el pato ese Mira, va, va por aquí Música Música ¿Cómo salió la gruya? Madre mía Que no se ve Música ¿Cómo salió la gruya? Música Mira, mira cómo va la pincha de ir rápido, andando. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.